Esta base es el coño de la Bernarda. ¿Y así se baila el tango en Buenos Aires? ¿Qué está pasando aquí? Eñe, que nos está dando clases de cómo bailar un tango. Si van a ir a una recepción en la embajada argentina, tendrán que aprender a bailarlo. Y a Eñe se le da muy bien. Perdón, Eñe, Efe, ¿se puede saber qué os pasa con las iniciales? Bueno, es que estaba muy de moda en nuestra época. Eso y derrocar gobiernos en América Latina. ¿Efe de qué viene? Efe de... Es una historia muy larga. En el tango, mi peso lo llevan ellas. Vosotros solo tenéis que acompañarlas con la mano. Por favor, menuda chorrada. Viví dos años en Mar del Plata. El tango es un lamento. Un lamento que se baila. Es un monstruo de dos cabezas, cuatro patas, que dura lo que dura una canción y muere asesinado en el último compás. ¡Me estás pisando! Voy a por las invitaciones. ¿A ti el concepto base secreta? ¿Te quiere decir algo? Lo digo porque aparte de invitar a este, lo mismo quieres invitar a tu madre o a tu abuela. Este formó parte del cuerpo de élite. Conoce perfectamente la base y además él sí estuvo destacado en Argentina varios años. Así que le he pedido que nos ayude. ¿Ah, sí? ¿A bailar el tango? Sí. Y a conseguir invitaciones para la embajada para todos los agentes. Pues eso está muy bien. Seguro que es un truco. No lo es. ¿Pones la mano en el fuego por él? Las dos. Mal hecho. Te has quemado. Los hospitales están cerrados. No sabemos por qué, pero están cerrados. Te las cortan las dos. No lo siento. Pues aquí están vuestras invitaciones y vuestras nuevas identidades. Memorizadlas. Matrimonio Fernández Gamboa. Yo soy consola en Francia y tú eres un empresario del sector naval. Me encanta. Dos años casados, sin hijos y nos conocimos en... ¿Qué no sé francés? París. Berta, lo has leído mal. Yo soy la consola, soy la mujer de Salva. Tú eres una secretaria. ¿De Estado? No. Bueno, no importa, porque manejo PowerPoint, Excel y tecleo 50 palabras por minuto. Anda, mira, qué eficiente. No como mi antigua secretaria que me quemaba las camisas. ¿Te hacía plancharle las camisas? Decía que era por el bien de España. Y aún así te has llegado a jefa de inteligencia. Eres maravillosa. Perdón, Klaus Jannings, ¿quién es? Es un diseñador de moda. Qué bien, o sea que esta vez voy a tío elegante, ¿no? Bueno, ¿recuerdas la foto del embajador y su marido en tanga? Sí. Él hace los tangas. Ah. ¿Y entonces qué me pongo? Pues hijo, lo típico de un decadente diseñador de moda austriaco. ¡De negro! Bueno, sí, muy bonito todo, pero recuerdo que antes tenemos que pasar por mi casa.